Tonto Un calé Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero Que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola Tampoco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace callo fijo y de muerte la hirió Pero se hizo el monte con el niño en brazos Y alguien le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Y huele la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Venguará la luna